La Copa América coge este miércoles el partido más emocionante hasta la fecha, la Colombia de James ante la Brasil de Neymar. Y no llega a ninguno con sus mejores sensaciones y es que al raspado triunfo de la Xelesa ante Perú, hay que sumar la primera sorpresa del torneo y esa no fue otra que la derrota de los cafeteros a manos de Venezuela. Y atención porque las estadísticas no juegan a favor de Colombia. Sin ir más lejos, Brasil lleva 10 partidos sin conocer la derrota en la competición. Con 6 victorias y 4 empates, fue México en 2007 el último rival en derrotarle. Además, el equipo de José Pekerman querrá evitar una repetición del marcador cosechado en 1957 cuando los brasileños le endosaron una histórica goleada nada más y nada menos que 9-0 para la canariña. Eso sí, los colombianos pueden agarrarse a su único título logrado en 2001. Durante el mismo, Latriz las arregló para evitar enfrentarse a Brasil en sus 6 partidos en el camino que les llevó a su única Copa América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!